Una a una hasta que consigo asimilar que mi cabeza se empieza a desestabilizar El sabor del tequila me envuelve, no conozco la manera de entenderte Y digo lo que quiero y quiero y no puedo Mientras mis argumentos tienen fecha de caducidad Ya no me aguanto más, ay no Me había alejado de ustedes por culpa de ese estúpido Pero ya era hora de desahogarme y no me aguanto más No me había... Papi Hola para allá Cris ¿Cómo estás? Ay, bien ¿Y tú? Me imaginaba esa crillita diferente, como un poquito más madurita Y si vieras la cara que hizo cuando tu papá me saludó, pues... Ay, yo sé, qué pereza Cris, Rafa, ¿te dio permiso de venir? Ay, me llanto, me mamé, me mamé, me mamé Pero después hablamos de eso Primero organizate que estás como destruida Ay, Cris, estoy en mi casa O sea, déjame tranquila No, todo ese tiempo fue sin vernos y ya vas a empezar con la cantareta Definitivamente estar sin mí te volvió muy amargada Tienes que estar rechia para nuestros seguidores Cámbiate Ay, no Me haces el favor y apagas eso ya ¿Quién te dijo a ti que yo quería volver a eso? Ayanto Ayanto, yo no me esperaba esto de ti Hola Hola Soy Anto ¿Se acuerdan de...? Ya no siento nada por Rafael Pues es que me di cuenta que yo no estoy preparado para el amor Estoy preparado para grandes cosas Pues es que estando con una sola persona uno se pierde muchas cosas Bueno, pues después de pensarlo tanto, aquí estoy de nuevo Es que no crean, no es para nada fácil volver a hablar Es que han pasado tantas cosas Pero yo creo que Cris tenía razón Esto me va a servir como terapia Ayanto, no lo puedo creer Ayanto, no lo puedo creer, qué emoción que hayas vuelto Yo sabía que no me podías defraudar Cris, perdóname, pero es que estaba tan indecisa Pero ya entendí que no puedo privar a nuestros seguidores de mis encantos Ayanto, qué emocionante que ya has vuelto del todo Ay Cris, pero ahora sí me tienes que contar todos los detalles acerca de Rafa Si cuando hablábamos por chat nunca podíamos hablar tranquilos Y ese cuentico de que se caía de la red no me lo como el todo ¿De qué se pierde uno? El conocimiento Ustedes se imaginan todo lo que yo podría aprender Estando un mes con un ingeniero Al otro mes con un arquitecto Luego con un artista Y luego con un periodista Pues, además también se pierde la libertad Y yo no estoy dispuesto a eso Ay, yo sé, pues Pero es que si le vieras el show la última vez que salimos Lo encontré encerrado en el clóset llorando Pues, no pensaba que estaba contigo Él creía que esa era la excusa cada vez que iba a salir con otros hombres Ay, no, tú sí eres de malas El primer hombre a que le dos fiel Y te sale con esas No es muy conchudo, pues Y eso que no es lo peor Los papás Mis super suegros Son la cosa más intensa de este mundo Cris, pero al menos aceptaron la relación ¿Qué más que te quieren? Es que a mí me gusta que me quieran Pero no tanto Llegaban los domingos a las 7 de la mañana Dizque al plan dominguero Primero, desayuno en familia Segundo, ciclovía Tercero, misa Cuarto, Dizque, vuelta a oriente Quinto, visitaron los abuelos Pero para la abuelita éramos amigos Porque, mmm, donde supiera No estaría aquí contando esta historia Y que el paseíto terminara hechado pescado Pero, ah, ah Iban a la casa a echarnos cantaleta por el desorden Que laven los platos Que recojan las toallas Que las sabanas estuvieran limpias Hasta se fijaban que tuviéramos puesto el tendido Que nos regaló la tía de solterona Y que la matica que nos regalaron estuviera viva todavía Pues, y cuando yo llegaba así Todo sensual, todo sexy Rafael estaba llorando Que porque se le murió el perro hace 6 años Que porque tenía mamitis Que yo no sé qué Pues, era un desinfle total Por todo tenía que chillar Pues sí Pero obvio yo sé que tienes muchas cosas que contarnos Tú sí Pues mira El paseo con mis papás de Australia Fue un total desastre Primero porque mi cumpleaños fue la excusa perfecta Para que ellos reavivaran su pasión Pero que va Eso se la pasaron peleando todo el tiempo Desde el primer día se notó que ahí ya no había nada Pero bueno Mi mamá se enamoró de Australia Pidió un traslado Se quedó para allá Se separó de mi papá Y a mí me tocó conformarme con venir a vivir con mi papá En otra casa Y con una culi contenta Que conoció la semana de haber llegado Lo peor es que tiene la misma edad que yo Ah, no Pues, parecen conejos Mi papá parece que nunca hubiera perdido la virginidad Ay no, pero pues Estás súper lengua y suelta Has aumentado tu léxico Obvio, aprendí el maestro Cocina súper maluco Y yo no voy a cocinar Pues, ustedes me imaginan cocinándole a otro Jamás La gata apestada esa Me pide prestar mi ropa Mis cremas Mi maquillaje Hasta me pide condones Ah Ay no Yo al principio me quedaba callada Porque obvio no quería ser la mala del paseo Si alguien iba a ser la bruja Pues que fuera ella Yo no Estoy mamado Rafael es un intenso Un celoso No me deja en paz Siempre está encima de mí Mi asfixia Pues, aparte es un desordenado Deja pelos en el jabón No lava los platos No lo soporto Pero un día Como es que me coge sin permiso Unos cacheteros de encaje Ah Mis cacheteros Los apasionados Y a cambio Me dijo que ella me iba a regalar Unas brasileras de segunda Usadas por ella Ay no Qué tal Ella juró que íbamos a hacer Un pacto público Como los de sangre Ya no están de moda Ay no Pero eso sí está muy innovador Y tú ¿Por qué no lo hiciste? Pues Pero es que a Rafa Solamente le faltó Proponerme eso Y ya que estamos hablando De ropa interior Se pone calzoncillos Pues Cero sensual O sea A mí no me inspiró A ningún mal pensamiento Ay no Y tú Que eres todo un seductor No Pero Cris Déjame terminar Que no te he contado De lo peor Imagínense Que me tocó Ponerle candado A mi closet Ya no puedo dejar Nada en el baño Ni en la mesita de noche No Amor ¿Qué estás haciendo ahí? No estarás viendo porno Sal ya del closet Por favor Y yo que pensé Que ya había salido Del closet Veanme aquí Otra vez encerrado No lo soporto Ya no aguanto más ¿Y cómo es que Para acabar de abusar La vieja esa Me manda solicitud En Facebook Para aparecer en mi perfil Que es Mi mamá ¿Ah? Esa gata Apestada sin collar Si es demasiado Confianzuda No Ay no ¿En qué momento Se nos volvió Esta había un infierno Pero yo por mi parte Ya tomé Una decisión Y no voy a vivir más Con Rafa Y por eso Vengo a proponerte algo Nos vamos a vivir juntos